En Corea, donde construyen el reactor más pesado de la nueva refinería, pesa 3.000 toneladas. Ahora veamos cómo quedará la gran refinería de Dos Bocas que estará instalada en Tabasco, México. Fuimos en la mañana a un campo petrolero y ahora estamos aquí en Dos Bocas donde se está construyendo la nueva refinería. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre los grandes equipos que se utilizarán en la nueva refinería que el gobierno federal está construyendo en Dos Bocas Tabasco. La Secretaría de Energía Rocío Nale, quien el mismo presidente de México le encargó de manera muy específica la supervisión de esta magna obra. La construcción la va a llevar a cabo Pemex en coordinación con la Secretaría de Energía. De manera específica, la encargada del proyecto, la responsable del proyecto va a ser Rocío Nale, ingeniera petrolera. Los grandes equipos de proceso ya están en construcción, incluso ya algunos en instalación. Hoy estamos instalando aquí la cuarta desaladora y les vamos a mostrar todos los equipos que ya están terminando su construcción. La ingeniera Rocío Nale está haciendo un excelente trabajo en este mes, viajó a varios países para llevar a cabo una supervisión de la construcción de los pedidos de los grandes equipos que se están construyendo en los talleres de Italia, de Turquía y de Corea. Estos equipos no se construyen en México porque ninguna empresa tiene la maquinaria idónea para su construcción, como son los reactores, las torres atmosféricas y columnas de separación. En el proyecto de esta refinería de dos bocas, se fabrican los equipos en los mejores talleres del mundo, equipos críticos y módulos de plantas de proceso. Por ejemplo, en Corea, donde construyen el reactor más pesado de la nueva refinería, pesa 3.000 toneladas. Y este equipo viajará en barco desde Corea hasta México para ser instalada en dos bocas Tabasco. El presidente de México tiene un lapso de tiempo de tres años para construir la refinería Dos Bocas. Dio inicio el día 2 de junio del año 2019 y pretende terminarlo en el mes de mayo del año 2022. Veamos cómo lo anunció. Y es un desafío, otro más, de hacerla en tres años y de que nos cueste mucho menos de lo que estiman las empresas. Y nosotros no vamos a hacer ninguna obra que no podamos terminar durante el sexenio. Inicia la construcción el día 2 de junio. 2 de junio. La construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Solamente le queda un solo año para terminar esta magna obra y llevar a cabo su inauguración y ponerla en marcha. Rociona le menciona que están trabajando duro para culminar en tiempo y forma. El 22 de junio y estamos en la maniobra del separador de condensados de la planta reformadora. Este equipo llegó de Corea y otros 25 más que ya están arribando. El 22 de junio y estamos en Italia, Florencia, en la fábrica de 20 tubes, donde nos están haciendo dos rotores, dos impulsores de compresores de dos bocas. Este es un impulsor de la planta compresadora. Venimos a supervisar para que en tiempo y forma, en tiempo y forma, en tiempo y forma, antes nos puedan entregar el equipo. Estamos trabajando, vamos a estar en Italia, en otros lugares, vamos a estar en su guía, visitando los equipos que ya se fabrican para Dos Bocas. Este es otro piez importante, que es el rotor de la turbina de vapor de dos bocas. Me da muchísimo gusto ver que ya está el avance en su construcción. Estamos en Mantuba, Italia, en la empresa Beleli, quienes nos están haciendo cuatro reactores de la planta hidrodesructuradora de diésel. Ya está la línea de producción y vamos a tenerlos en tiempo y forma para dos bocas. Estamos en Brescia, Italia, en la planta de la empresa ACB, que está construyendo los reactores de la planta reformadora hidrogasolio de la refinería de Dos Bocas, cuyo peso de los reactores es más de mil toneladas de cada uno. Estamos en su guía, en la planta de cintas, es una fábrica, se están construyendo 12 equipos para la refinería de Dos Bocas. Esta es la torre fraccionadora de la planta, que tiene 11 metros de diálogo. Ahora veamos cómo quedará la gran refinería de Dos Bocas, que estará instalada en Tabasco, México. Como parte del Proyecto Estratégico de Nación, en materia de autosustentabilidad y seguridad energética del país, este día se inicia en Paraíso, Tabasco, los trabajos en el sitio donde se desarrollará la nueva refinería. La nueva refinería estará localizada en terrenos de Pemex Transformación Industrial, latitud 18.4231.55 y longitud menos 93.196.175. Tendrá una capacidad de procesamiento de 340.000 barriles por día. Procesará crudo malla de 22 grados API y así generará 170.000 barriles de gasolina y 120.000 barriles de diésel diarios, así como turbosina y asfaltos. Contará con 17 plantas de procesos, energía eléctrica y servicios auxiliares, tanques y esferas de almacenamiento, talleres, edificios, áreas verdes, puntos de descarga marítimo, ferroviario, terrestre y producto. Toda esta magna infraestructura estará sobre 566 hectáreas aquí en Dos Bocas, donde llega directamente el petróleo. El gran reto de todos los trabajadores mexicanos será construirla en un tiempo de tres años bajo un esquema de ejecución acelerada, aprovechando las capacidades tecnológicas que existen actualmente. Esta refinería va a surtir vía marítima gasolina a los puertos de Tuxpan, Veracruz, Pajaritos y Progreso. Por 35 kilómetros de ductos se conectará a la Red Nacional de Poliductos para distribuir hasta el entronque con Minatitlán. De ahí podrá enviarse a la Ciudad de México y también al puerto de Salina Cruz para despachar vía marítima a los puertos de Acapulco, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Topolobampo y Rosarito. Para la realización de este proyecto, Pemex tiene licencia de todas las plantas de proceso. Como parte de la planeación en la ejecución acelerada, se definió la construcción mediante seis paquetes de obras. Paquete 1. Planta Combinada y Planta Coquizadora Paquete 2. Plantas Hidrodesulfuradoras de Diesel, Hidrodesulfuradoras de Gasóleos, Hidrodesulfuradoras de Naftas y Reformadoras de Naftas Paquete 3. Planta de Desintegración Catalítica, Isomerizadora de Butanos, Pentanos y Hexanos, Recuperadora de Azufre y Productora de Hidrógeno, Planta de Alquilación Paquete 4. Plantas de Aguas Amargas no Fenólicas, Aguas Amargas Fenólicas, Plantas Regeneradoras de Aminas y Planta de Tratamiento de Gases Paquete 5. Almacenamiento y Manejo de Producto Paquete 6. Servicios e Integración, Edificios y Urbanización Interna Adicionalmente se consideran obras hidrológicas que darán beneficios a la comunidad en favor del medio ambiente. En este proyecto se destinan 8 mil millones de dólares que generarán 100 mil empleos directos e indirectos, beneficiando el bienestar de la región sur de nuestro país. Llegó el momento. Hoy nuestro país rescata su esencia. Hoy estamos trabajando en la esperanza que se sembró. Hoy, Pemex y México vuelven a brillar. Llegó el momento. Gracias por ver el video.